Ayer debemos denunciar ...enunciando a los muchachos amorosos gracias a los padrinos Fischer Torres y Tio Aldonado ahí están los bonitos azules como llamarían los amores ¡Allá! Y no es peligroso se va preparando la destitución de Tolanteros Señor de Uruguay pasa en calle Bueno con la fisi, ¿no? Sí, sí, vamos a comparar ¡Muy bien! ¡Así me gusta a mí! ¡Bien coordinado! ¡Hay tan y coordinadores de Campo Alvino! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pipada fue de Alania! ¡Santa María la genial de Betancó! ¡Vamos amorosos! ¡El paso prohibido! ¡El paso prohibido! ¡Echa compañeros! ¡Vamos amorosos ¡Vamos! ¡Vamos amor! ¡Vamos amor! ¡Vamos amor! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Siempre para la asociación de Tuna de Vila Botana de Puebla! ¡Gracias Maravilloso! ¡Gracias Padrino!